Este domingo 22 de septiembre, California dio un paso trascendental en su lucha contra la contaminación por plásticos. El gobernador Gavin Nipson firmó una ley que prohíbe todas las bolsas de plásticos en los supermercados a partir del 2026. Esta medida refuerza las regulaciones anteriores, que solo prohibían las bolsas delgadas, permitiendo las bolsas de plástico más gruesas, consideradas reciclables y reutilizables, pero no lograron reducir significativamente su uso. La nueva legislación, aprobada el mes pasado por los legisladores, elimina por completo las bolsas de plástico. Los consumidores deberán llevar sus propias bolsas o se les ofrecerá una opción de papel en las tiendas. La senadora estatal Katherine Blaisberg, impulsora de la ley, destacó que las personas no estaban reutilizando las bolsas gruesas y que la contaminación plástica continuaba aumentando, según estudios recientes. Un estudio estatal mostró que el desecho de bolsas de plástico aumentó significativamente, pasando de 3.6 kilos a 5 por persona al año entre 2004 y 2021. Esta senadora, representante de Encinitas, señaló que la prohibición anterior establecida desde hace una década no logró los objetivos esperados, contribuyendo a la crisis ambiental actual. La organización ambientalista Oceana celebró la firma de la ley, señalando que protege tanto a la vida marina como a las comunidades costeras de California. Kristi Leibn, directora de la campaña de plásticos de Oceana, afirmó que esta prohibición posiciona al Estado como líder global en la lucha contra la contaminación por desechos plásticos, destacando la importancia de acciones más contundentes en esta crisis. California no está sola en este movimiento. Hasta la fecha, dos estados, incluido California, han implementado algún tipo de prohibición de bolsas plásticas. Además, cientos de ciudades en 28 estados también han creado sus propias regulaciones locales. Estos esfuerzos reflejan un compromiso colectivo por reducir la contaminación por plásticos y sus efectos nocivos. La primera prohibición de bolsas de plástico en California fue aprobada en 2014 y ratificada por los votantes en 2016. Otras organizaciones afirmaron que esta nueva ley cumple con la intención original de eliminar el plástico de los supermercados. Las bolsas de plástico no solo contaminan, sino que se descomponen en microplásticos, poniendo en riesgo la salud de las personas y del medio ambiente.